El recibimiento en la comunidad de Paso de Perules fue excepcional, digno de un verdadero cambio. Este lunes se realizó una dinámica con todas las madres de la comunidad, donde piden ser escuchados ya que la administración pasada y actual nunca los atendió, afirmó Cristian Manuel Ortiz Muñiz, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Guanajuato Capital. Lo que piden mucho es que el gobierno, el ayuntamiento, el presidente municipal no los olvide, que cuando ya estemos el 10 de octubre tengamos mucha comunicación para trabajar todos los proyectos que tienen aquí como comunidad. Piden mucho el apoyo de la basura, en la basura el camión recolector comentan que no viene, tienen que estar pagando a un particular para que haga el apoyo ahí con la recolección. Nos piden el apoyo también con el alumbrado, que ya está muy viejo y con cualquier lluvia o algo se va la luz. Y aquellos que tienen una tiendita, bueno, pues su producto se puede echar a perder. Nos piden también la pavimentación de calles y la cuestión del agua. Los proyectos y estrategias para atender a la ciudadanía serán una realidad, no solo a las comunidades, sino toda la capital, reiteró Ortiz Muñiz. Básicamente es todos los problemas que tienen las comunidades en general. Nosotros traemos proyectos muy bien encaminados en cuestión de una estrategia de recolección de basura, en cuestión del alumbrado, que va para la totalidad del municipio. Al finalizar, el candidato naranja confesó un adelanto de una de las estrategias que usará para atender a las comunidades y apoyarlos lo más que se pueda en los próximos tres años de su gobierno, ya que él será el gallo capitalino. Para las comunidades vamos a generar un programa que se llama Adopta tu comunidad, con coordinación con la iniciativa privada, para que junto con ellos, la iniciativa privada, a las empresas que están aquí en Guanajuato Capital, podamos atender en mucho las comunidades y poderles ayudar en estos tres años lo más que se pueda, para que ese rezago que han tenido durante varias administraciones podamos erradicarle y podamos ayudarles en mucho en los próximos tres años de nuestro gobierno. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Eduardo Chowell Mendoza.